Me desperté y tanto, y tanto, y tanto, mojado, asustado, no sabía qué pasaba. Lo que pasa es que soñó todas las noches cosas feas, a veces porque como demasiado. Es que llego tan cansado del trabajo que me comería una vaca. Anoche soñé que me tragaba un inodoro. Yo no me tragaba el inodoro, el inodoro me tragaba a mí. Lo que pasa es que llego tan cansado del trabajo y encima con este color irritable es que tengo que atender cada pelotuda en el trabajo. Yo trabajo en el comercio, encima en una lencería, ¿viste? Yo tengo que atender a cada mujer, ¿viste? Que llegan con ese aire de reina de la clase media. El que trabajó en el comercio me entiende. El que te tiran todas las tarjetas así para ver si le entra alguna, pero no le entra nada. El que no tiene plata ninguna. Pásela, joven, pásela. Debe haber un error, error, error. No tiene crédito, señora, no tiene crédito. Fuente insuficiente, fuente insuficiente, le digo yo. Y te miran con esa cara de odio. Quieren matar como si vos no le quisieras vender el garzón dorado que encontraron en oferta. Como si yo no tuviese la culpa de que le tengan plata. Encima me pone tan nervioso. Ir a trabajar que el otro día, cuando Inva, puse un pie en el micro y me cagué. Llamé a la expresa y dije que estaba indispuesto. No me creyeron, se cagaban de risa. Para mí, que debe ser mi mensaje del inconsciente. Me pasa que yo me creo en una cagada. Lo que pasa es que, continuando con el sueño, el inodoro hambriento. Me devoraba. Me succionaba. Me chupaba. Me salía una mano de la mochila y me empujaba hacia adentro. Yo, con la única mano libre que tenía, tratando de escaparme, apretaba el botón. Me apretaba la mierda con la misma mierda. Me acabó de reír porque no te pasó. Yo después salía y me tenía que mirar con un papel higiénico negro. Duro, rugoso, en una lija. ¡Mierda me hice el culo! Así que gritaba dormido. Y mi mujer, que es tan suave la bestia, me despertaba gritando. Gritaba esto y gritaba yo. Así que me tiró un vaso de agua para despertarme. Le cuento el sueño y ¿qué me dice? Lo que pasa es que la empresa quiere que te eliges el culo para seguirte cagando a patadas. ¡Dios mío, Juana, salí del baño! ¡Gracias!